Una serie de allanamientos se están llevando a cabo en este momento en el departamento de Jutiapa. Vamos a enlazarnos con Carla Mejía, que atiende el reporte. Así es, Diana, buena tarde. Como parte de una investigación que realiza una fiscalía de Santa Anita Jutiapa, pues ellos dan a conocer que se están realizando cuatro allanamientos. Esto es para buscar indicios sobre una investigación que se hace de unos delitos que se cometieron. Estos cuatro allanamientos son en Estanzuela y en Santa Catarina, mitad del mismo departamento. Según se mencionó por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, esto es como el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil. Y ya han encontrado algunos indicios, que estos serán llevados a un laboratorio para continuar con su análisis y seguir con esta investigación. A pesar de que estamos en una época de pandemia y de crisis, los fiscales del Ministerio Público han realizado varias diligencias y continúan en investigación algunos casos que se han mantenido por personas que han cometido ilícitos. Y por ello es que se están realizando las investigaciones. Recordemos que cuando van a una primera declaración, después tienen un proceso o una fase de investigación de alrededor de dos o tres meses. Y de estos casos son como se van analizando poco a poco por parte de la Fiscalía respectiva. Esta es en asunción mitad del departamento de Jutiapa, Diana. Carla Mejía, gracias por darnos esos detalles de los allanamientos que se están realizando en el departamento de Jutiapa. Por supuesto, hasta el momento son datos preliminares los que están reportando ya las autoridades, pero nosotros estaremos al tanto para ampliarle la información hasta adelante.